Hola, soy la doctora Madeleine Dávila, soy ciruganaventista, ingresada desde el 2015 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Conocí el método Intercept por medio de redes sociales, conocí a la doctora Rayane en la jornada 2.0. Les puedo decir que me llamó mucho la atención la dinámica, el contenido, la asesoría que brinda la doctora Rayane Pinto. Como profesional les puedo contar de que yo me sentía de cierta manera inconforme, que a veces llegaban los pacientitos a la clínica. Habían niños que yo sabía que ellos necesitaban algún tratamiento interceptivo, pero yo no los podía ayudar, acostumbraba a referirlos. Muchas veces les perdía la pista o los papás regresaban diciéndome que debían de esperar hasta que el niño creciera y se le realizara un tratamiento de ortodoncia y pues de tipo correctivo. Y siempre estuve pues con esa necesidad de ver la manera en que yo podía ayudar a este tipo de pacientes. Entonces, investigaba, pero no lograba conseguir o llenar mis expectativas de esa manera hasta que pues ingresé al diplomado del método Intercept. Créanme que sirve como para crecer profesionalmente, personalmente, el asesoramiento y la guía, la doctora Rayane Pinto les facilita todo el proceso durante todo el camino. No les digo que sea fácil porque requiere de mucha constancia y mucho trabajo, pero creo que cada sacrificio al final vale la pena. Bueno, desde ya les puedo garantizar que es una de las mejores decisiones que he tomado y que ustedes pueden tomar. Ahora pues me siento con mucho más seguridad de poder trabajar a estos niños. Hay conceptos que le sirven a uno para poder trabajar a un paciente un poquito más grande y a ese tipo de pacientes pequeñitos que llegan a la clínica. Los papás están más contentos con los resultados que van obteniendo. Los pacientitos mejoran, su autoestima mejora. Hay muchas situaciones en las que llega la satisfacción como profesional con este diploma. Entonces, desde ya los invito a que sean parte de la familia Intercept. No se van a arrepentir. Creo que es una de las mejores decisiones que ustedes pueden tomar. Y doctora Rayane, muchísimas gracias por todo el asesoramiento que me pudo brindar durante todo el camino. Y por el diplomado. Llenó mis expectativas. Me siento contenta. Y pues dan ganas de continuar al siguiente nivel. Muchas gracias. 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 Gracias.